Buenas noches, soy Jonathan Freire, estudiante del ITS Quinindé de segundo B de producción agropecuaria. Esta es la asignatura de fisiología animal, el ingeniero Homero Ceballos es el tutor a cargo. Hoy les voy a dar un resumen de los temas expuestos en clase, la digestión microbiana. Bueno, ¿qué es la digestión microbiana? Es un proceso en el cual consiste que la utilización de microorganismos que se extraen de ciertos componentes que no son de interés. O sea, tanto como los animales, como la extracción de los productos y los recursos, dejando así como un producto, un compuesto útil para el rumiante o el, en este caso, bueno, el humano, pero en este caso estamos de la fisiología animal. En este proceso se inicia con los rumiantes, bueno, con los bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. En este aprovechamiento digestivo se requiere de productos generados en este beneficio que se quiere extraer dependiendo principalmente de la capacidad para obtener los nutrientes necesarios para el producto de la digestión microbiana en la pared vegetal, que se efectuó principalmente en el rumen. Los factores que influyen en la síntesis de la proteína microbiana del rumiante. El crecimiento microbiano rumial depende de la capacidad en la que se degrada o se fermentan los ingredientes del alimento. Las células bacterianas tienen diversos sistemas de transporte para absorber los nutrientes. Los ingredientes del pienso están compuestos principalmente por polímeros complejos. Bueno, en cuanto a un resumen de lo que es el saco muscular extendido de lo que sería lo que es el estómago de la vaca, sería que entra por la boca a base al esófago. Esta se reposa en el rumen, aquí se da la fermentación, luego la vaca lo vuelve a recujitar, realiza la rumia, lo vuelve a tragar, este va hacia el retículum, luego pasa al homasum y luego al abomasum. Y este de aquí para allá se transmite hacia el intestino delgado. En el proceso de la digestión microbiana, bueno, como ya lo dije, intervienen los microbios o las bacterias en los cuales provocan la fermentación del alimento. Bueno, eso sería todo en lo que es la digestión microbiana para la absorción de las proteínas de los pastos en los diferentes bovinos, caprinos, en los que practican la rumia. Muchas gracias. Gracias.